Le quiero hablar del nombre de Dios, aquí en este texto que leemos Moisés le había dicho a Dios Señor, después de que habían abierto el mar y que él había visto cómo Dios había derribado al pueblo egipcio Dios los llevó a un monte y en ese lugar Moisés le expresó a Dios el anhelo de su corazón Le dijo Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria, yo quiero verte ¿Quién quiere ver aquí a Dios? Yo quiero verlo, yo quiero verlo aunque me consuma en verlo Porque Dios brilla más que el sol, ¿sabía eso? Pero algún día lo hemos de ver con estos ojitos, amén Avancemos, avancemos a la siguiente Y entonces Dios le dijo, ningún hombre me verá porque si alguien me ve no vivirá para contarlo Pero voy a hacer una cosa, dijo Dios Voy a ponerte a ti en el agujero de una roca, en una hendidura Y cuando tú estés allí bien protegido voy a pasar delante de ti proclamando mi nombre ¿Qué estaba proclamando el Señor? Su nombre Y entonces cuando tú pases, tú podrás levantar la cabeza Y aquí usted ve que el Señor lo hizo así, pasó delante de la peña del agujero donde estaba Moisés escondido Diciendo Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, grande en misericordia Y dice que Moisés cuando escuchó el nombre de Dios Se tiró al piso de cabeza y adoró ¿Cree usted que es importante el nombre de Dios? Bueno, hoy vamos a hablar de eso Yo quisiera que avancemos Hoy le voy a hablar, primero tengo buenas noticias, malas noticias y buenas noticias ¿Cuál quiere usted? Las dos ¿Cuál quiere primero? ¿Las malas o las buenas? Ya, porque así está la prédica, si decía las buenas me ponía en problemas Voy a hablarle de cómo no se usa el nombre de Dios Este tema lo he estado, lo he estado guardando en mi corazón ya como un mes Y preguntándome y buscándole al Señor Digo, ¿qué, qué, qué, qué es tan importante en tu nombre? ¿Qué estamos haciendo mal con tu nombre? Y entonces aquí usted puede ver Hay tres puntos Donde estamos usando mal el nombre de Dios El primer punto es Lo estamos usando como una forma de expresión El segundo es Estamos hablando mal de parte de Dios Y el tercero es Cuando lo usamos para manipular a las personas Yo le voy a hablar de esto Esta es la mala Entonces, el primer punto Estamos usando mal el nombre de Dios Como una forma de expresión Avancemos Hay países como Estados Unidos Donde es muy común escuchar expresiones Usted ha visto en internet los memes con ese OMG ¿Sí? ¿Sabe qué significan? Ahí está la explicación Oh my God, dicen los gringos Oh my God Por aquí tengo un amiguito que es de por allá ¿Sí? Aquí está Se usa mucho, ¿verdad? Para todo Hasta en una película de terror En una discoteca también se usa eso En todos lados, dicen En todos lados Mire, yo me puse a pensar En Estados Unidos La gente dice Oh my God Para todo Pasa un carro Oh my God Qué lindo carro ¿Sí? Pasa una chica Oh my God Qué linda chica Alguien se golpea Con un martillo En el dedo Y dice Oh my God En vez de insultar Oh my God Dice ¿Sí? Y es muy extraño Yo me pongo a pensar Cómo uno puede Llegar a ese punto Si usted lee en la pantalla Ahí hay un texto En Éxodo 20 ¿Usted sabe qué hay en Éxodo 20? ¿Ha leído Éxodo 20? Dice En Éxodo 20 Están los mandamientos de Dios La ley de Jehová Que es perfecta Uno de esos mandamientos dice No tomarás el nombre de Jehová Tu Dios en vano Porque no dará por inocente Jehová Al que tome su nombre en vano Me pongo a pensar Cómo es que en un país Fundado por cristianos La gente comenzó a usar El nombre de Dios Para insultar a otros Me pongo a pensar Que tal vez Algún hermanito Recién convertido Recién que quería Llenarse del Señor Entonces En medio a pelear Uy Dios mío Ayúdame Y alguien dijo Ah así ha sido Y comenzaron A usar el nombre de Dios ¿Qué le parecería a usted? ¿Qué le parecería Si su mamá se llamara Francisca? Supongamos que su mamá Se llamara Francisca Y usted va por la calle Y a alguien Se le cae La sopa En un restaurante Se le cae la sopa Y dice La Francisca ¿Cómo se sentiría a usted Si su mamá se llamara así? O alguien va En un centro comercial Y ve unos zapatos Muy bonitos Y dice Wow Francisca ¿Cómo se sentiría a usted Si así se llamara Su mamá? O alguien en el bus Comienza a discutir Devuélvame Yo le di de a dólar Usted no me está dando El vuelto O de no sé qué Francisca ¿Cómo se sentiría a usted Si así se llamara Su mamá? ¿Se sentiría bien o mal? ¿Bien o mal? Yo creo que me sentiría Muy mal Si el nombre de mi mamá Fuera usado De esa manera Es una falta de respeto ¿Y usted cree Que la señora Francisca Se sentiría bien o mal? Mal, ¿verdad? Peor dice por acá Y es verdad Es una ofensa Usar el nombre De una persona De esa manera Y a veces Nosotros como cristianos Ya está la olla hirviendo Se me quema el arroz Dios mío Se me quema el arroz ¿Usted cree que el señor Está para recoger El cocolón de su olla? No, ¿verdad? No Se me moja Se comienza a llover Dios mío La ropa La ropa Dios mío La ropa ¿Cree que el señor Le va a bajar la ropa? Él no está para eso Él es digno ¿Sí? No debemos usar De esa manera Y yo creo que Esa es una de las cosas Más sencillas En que un cristiano Puede usar mal El nombre de Dios Tenemos otro punto El siguiente punto Que es Hablar mal De parte de Dios Hablar Algo Que no se dijo En el capítulo anterior En el texto anterior Decía Dios no dará Por inocente Al que tome Su nombre En vano ¿Qué siente usted Si algún amigo Viene? ¿Usted se entera Que algún amigo Dijo Es que Yo me llamo Jorge Que yo fuera A la tienda De mi casa Y alguien Un amigo mío Pasó y dijo Y la señora De la tienda Me dice Oiga don Jorge Usted debe aquí De dos litros De leche Y unos panes Y unas salchichas Y unas papas fritas Yo Si un amigo Suyo pasó Por aquí Y dijo Que usted Le había mandado ¿Usted cree Que eso está Correcto? ¿Cree que está Correcto? No verdad ¿Usted lo haría? Yo no lo haría Me daría vergüenza Porque yo pierdo Un amigo Automáticamente Al hacer esto Y aquí En Deuteronomio Dice El profeta Que tuviera La presunción De hablar Una palabra En mi nombre A quien Yo no le haya Mandado hablar O que hablar En nombre De dioses Ajenos El tal profeta Morirá Si alguien Me hace eso En la tienda De mi casa Pierde un amigo Pero si alguien Le hace eso A Dios Pierde la vida Es lo que está Diciendo el texto De aquí ¿Cree usted Que es algo serio? Yo creo Que es muy serio Pero yo He visto Que esto es Un mal Muy común Que nosotros Vamos donde Una persona Y le queremos Aconsejar Si Y Dios Me dijo Que te diga Esto Dios La típica Un muchacho Le gusta Una muchacha Y va Y le dice Dios Dios me dijo Que tú serías Mi esposa Y la muchacha Lo queda viendo Y dice Ya van diez Que me dicen Lo mismo ¿A cuál ¿A cuál le habló Dios? ¿Usamos mal O no usamos mal El nombre de Dios? Dios me dijo Es algo muy Muy delicado Usted está En esta silla Y mire que Depende mucho De cómo use El nombre de Dios Si lo usa mal Tenga por seguro Si continúa Usándolo mal Usted no permanecerá En esa silla Porque Dios No dará por inocente Al que use mal El nombre de Dios Yo Mi esposa Me ha contado Una historia ¿Me permites? Mi esposa Me contó Que ella Cuando se convirtió A Cristo En Guayaquil En una iglesia Ella Se entregó De corazón Al Señor En esa iglesia Y comenzó A buscarle De corazón Iba a todas Las reuniones Y toda la familia Vio que ella Se había convertido Al Señor Que había dejado Las cosas del mundo Y se había Vuelto a Dios La familia Comenzó A asistir A la iglesia Junto con ella Y una hermanita De la iglesia Una noche Soñó Que mi esposa Estaba con Unas velas Haciendo 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 una Brujería Haciendo Haciendo una Limpia ¿Qué cree Que el Señor Que el Señor Me reveló Que ella es Una bruja? ¿Qué está Haciendo? No sé Qué y no sé Cuánto Y mi esposa Decía Yo no soy Y toda la iglesia La miró mal Y comenzó Y comenzó a hablar Y comenzó a hablar Con los líderes Si es que ella No puede asistir Porque es una bruja Era otro familiar El que andaba En esos pasos La señora Soñó algo Quién sabe Si fueron Los frijoles O si de verdad El Señor Trataba de hablarle Pero la señora Estaba muy sordita Y entendió mal Y en lugar De acercarse Y conversar Con ella Lo que hizo Fue Acusarla Y mi esposa Se apartó Del Señor Por eso Como unos 10 años Y le tocó Ver lágrima Viva Y le tocó Ver morir A algunos familiares En ese trayecto ¿Y usted cree Que el Señor Tendrá en vano Eso? ¿Tendrá en cuenta Eso? Cuando nosotros Nos acercamos Cuando alguien Viene y pide Un consejo Normalmente La gente Aconseja Lo último Que leyó En la Biblia No sé Si usted es así Pero a mí Yo un tiempo Como que me daba Eso de Lo que leí Esta mañana Eso es lo que Quiero aconsejar Viene alguien Y me dice Mira tengo Un problema De finanzas Es que el Señor Dice que no es bueno Que el hombre Este solo ¿Sí? Así que si tienes Un problema De finanzas Cásate Porque así Dice el Señor ¿Usted cree Que eso está bien? No Yo sé Que por tres Cosas Una persona Puede hablar Tomar mal El nombre Del Señor Y Pasémosle A ver No ahí está La primera Cosa es Cuando usted Habla Sin saber Yo quisiera Ver la mano Aquí Ni de quienes Se han leído Toda la Biblia De tapa a tapa Ni la mitad Levanten de nuevo Pero con ganas Ni la mitad Ni la mitad ¿Cómo sabe usted Todo el consejo De Dios? ¿Cómo puede aconsejar A alguien Si no ha leído La Biblia? ¿Cómo puede aconsejar A alguien Si no ha leído La Biblia? Luego va Hermano El Señor Dice Cuídate Que yo te cuidaré Padre Tu palabra Dice que al que Madruga Dios le ayuda ¿Si? Usted cree Mire Eso es tomar Mal el nombre De Dios Yo le Recomendaría Que se lea La palabra De Dios Completa Que la estudie Luego así Usted podrá decir Esto dice La palabra Y no simplemente Un versiculito Toda la palabra Porque el Señor Para ciertas Situaciones Tiene más De una palabra Más de Para la misma Situación A veces hay Dos respuestas En la Biblia Hay dos extremos Muchas veces Si alguien Solo aconseja De un lado Es que a mí Me gusta Apocalipsis Hermano Hermano Es que ya viene La bestia Y usted Deje ese trabajo Porque ya viene La ¿Si? No Una de las maneras De tomar Mal el nombre De Dios Es cuando usted Aconseja O yo aconsejo Sin conocer La palabra De Dios Porque aquí Está escrito Lo que Dios Dice Entonces yo Si yo Voy a decir Dios dice Tiene que estar Escrito aquí Si no Dios no dice Amén Otra de las maneras En que uno Toma mal El nombre De Dios Es cuando uno Aconseja O cuando alguien Usted Le dice A alguien Algo Dice Es que la palabra De Dios Dice Pero usted No ha orado Y si usted No ha orado Como sabe Lo que Dios Quiere para Esa persona Especial Específicamente Viene alguien Aquí adelante Llorando Hermano Tengo un problema Es que no Ha diezmado Hermano Es que usted No ha diezmado Por eso Es que está En ese problema Que la palabra Dice Que Si Como sabe Usted Como sabe Usted Como sé Yo Cuando alguien Me viene A pedir consejo Como sé Yo Dice Hermanito Necesito un consejo Verá Es que mi hermano Y mi cuñado Y no sé Qué No sé Cuánto Yo cómo voy A saber Cuál es el Verdadero El problema El único Que sabe Es Dios Y si usted No está En comunión Con el Señor Cómo puede Aconsejar Se puede Aconsejar Se puede Si usted No escucha La voz De Dios En la mañana O en la nochecita Cómo va A saber Qué es lo que Dios le quiere Decir a la otra Persona Y mata Yo he visto Gente que mata A otra persona La mata Con las palabras Que dice Así está Escrito en la Biblia Usted puede Usar un mal Versículo Alguien bromea Dice Y abre en la Biblia Y dice Y fue Y se ahorcó Y usted va Y le da El consejo Es que la Biblia Y se fue Y ahorcó Anda ahorcate Entonces La primera manera En que uno Habla mal De parte De Dios Es cuando No conoce Su Su palabra La segunda manera Cuando uno No escucha La voz De Dios Usted puede Decir Hoy Dios Me habló En la mañana Si usted No puede Decir Dios Me habló En la mañana Tenga miedo Cuando alguien Le pida un consejo Porque Su vida Y la del otro Depende del consejo Que usted ve Tenga temor Si usted No escuchó En la mañana Al Señor ¿Cómo va A saber Lo que el Señor Le quiere decir A otra persona? Si alguien Viene y le pide Un consejo Y usted no oró Mejor dígale Discúlpame Hoy no oré No te puedo aconsejar Perdóname Vamos a buscar Alguien que ore Amén Pero hay otro Otro más fuerte Que dice La gente toma El nombre de Dios Cuando quiere Beneficiarse Yo voy a mi pueblo Yo voy a mi pueblo Y en mi pueblo Comienzo a predicarles Me dicen No usted Dice No, no, no Dice Ni me hable De Jesús No me hable Dice Es que yo quiero Que este discípulo Este discipulito Se case Con esa discipulita Entonces voy Y le digo El Señor me habló Que esa va a ser Tu esposa Yo como líder Te lo digo Tenga usted Guarde sus palabras Porque de allí No sale vivo Se lo digo De allí No sale vivo Uno De allí No sale vivo El Señor Tarde o temprano Nos toma en cuenta Eso Esta es la tercera Forma En que En que usamos mal El nombre de Dios Hay una forma más Y yo quisiera avanzar Para poder llegar A la parte buena Amén ¿Queremos llegar A la parte buena? Sí Bueno Avancemos Esta es Yo creo que es La más fuerte De todas Dice Nosotros usamos mal El nombre de Dios Cuando dañamos Su reputación ¿Quién aquí es cristiano? Levante la manito El que es cristiano Levante la manito ¿Sí? El que no es cristiano Pues escuche Y que Dios le hable Para que Y abra su corazón Para que el Señor Le toque el corazón Y se convierta al Señor Y encuentre salvación Y encuentre salvación La mayoría de aquí Decimos ser cristianos ¿Verdad? ¿Usted sabe Que En ¿Cómo escogemos Los nombres En esta sociedad? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? David ¿Tus papás Eran cristianos? Ah ya Él no cuenta No me miren No me miren Dice No me miren Él se llama Javier Por si acaso Saluda Javier ¿Cómo se escogen Los nombres Hoy en día? Por como suenan ¿Qué dice? Este nombre suena Este nombre pega Yo quiero que mi hijo suene ¿Sí? Suene chévere Se va a llamar Javier Dice la mamá Pero no es así En la mayoría de culturas No es así Como se escoge el nombre Cuando Se pone un nombre A una persona Es algo que define A la persona ¿Qué es lo que hace un nombre? De Define A una persona Por ejemplo Pedro Se llamaba Antes de Antes de ser Pedro Se llamaba Simón Que significa Como Caña Que la lleva el viento Y Jesús Cuando lo vio Le dijo Tú te vas a llamar Pedro Le dijo Porque iba a ser suave O duro Porque iba a ser Firme Como una roca ¿Verdad? Tú te vas a llamar Pedro Y sobre esta piedra Yo edificaré Mi iglesia Y le cambió El nombre De Simón De pajita Que el viento La lleva En roca Firme Fuerte Así se ponían Los nombres En la época De Cristo Así se ponían Así se ponían Los nombres En el pueblo hebreo Entonces Resulta Que Bueno yo estaba Estudiando El nombre de Dios Dice la Biblia Que en la época De Enoch Fue la primera La primera vez Que los hombres Invocaron El nombre De Jehová El nombre De Jehová También vi Que Noé Cuando hace el altar También invoca El nombre De Jehová Cuando Dios Se le presenta A Abraham Se le presenta Como Jehová Y Isaac Isaac También Conoce El nombre De Jehová Jacob Es gracioso Porque Jacob Dice El Dios De mis padres Todo el tiempo Dice El Dios De mis padres Y una vez Tiene un sueño Y ve escalera Una escalera Al cielo Y Jacob Dice Si es que Dios me bendijere Y si es que Me va bien Y si es que Consigo harto billete Y me trae Con bien Entonces Jehová Será mi Dios Entonces Jehová Será Mi Dios Y nunca más Vuelve a mencionar El nombre de Jehová Y lo vuelve a mencionar Cuando está En el Frente al problema Dice Jehová Dios de mis padres Ayúdame Y Dios lo ayuda Y nunca más Tampoco vuelve a mencionar El nombre de Jehová Ni cuando está En el lecho de muerte Él dice El Dios omnipotente El Dios de Abraham El Dios de Isaac Pero no menciona El nombre de Jehová Uno de los hijos Más importantes De Jacob Fue José Y en la Biblia Usted puede leer En la Biblia En la vida de José Dice Que José Los hermanos Lo vendieron Y él fue Esclavo En casa de Potifar Dice Y Jehová Estaba con él Y lo prosperaba En todo ¿Quién estaba Con José? Jehová Y luego Va a la cárcel Y entonces Él en la cárcel Dios también Dice la palabra Jehová Estaba con él Y él fue El jefe de la cárcel ¿Quién estaba Con José? Jehová Resulta Que José Nunca menciona El nombre De Jehová Es más A él le ponen Otro nombre Le cambian El nombre A José ¿Sí? El Dios viviente Algo así Le dicen El que conserva El nombre De Jehová Es Judá Que significa Alabaré A Jehová Y de él Viene Jesús Pero cuando Cuando Jacob Muere La gente Deja de pronunciar El nombre De Jehová Por cuatro Generaciones Los hijos Y los hijos De los hijos Decían Dios Dios nos Nos ayude Dios nos ampare Pero se olvidaron Del nombre De Jehová Y uno ve Que en la palabra Ya no hay El nombre De Jehová Viene Faraón Comienza a matar A los niños Y nadie Menciona El nombre De Jehová Y una parejita Salva a un bebé Y él Pasa A Lo ponen En una canastita Va en un río El río Llega donde La princesa Y la princesa Lo coge Y le pone El nombre Moisés Y nadie Sabe El nombre De Jehová Moisés Mata Un egipcio Y sale Huyendo Al desierto Y nadie Sabe El nombre De Jehová Hasta que Un día Jehová Se le Aparece A Moisés Es interesante Como el nombre De Jehová Va decayendo 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 En la palabra Hasta que Dios Se le Presenta Moisés Eso está En Éxodo 3 Y Te voy a leer A la carrera Éxodo Capítulo 3 Usted puede ver En la pantalla Si quiere Anote Para que no esté Corriendo En la Biblia Dice así Dice Entonces Moisés 3 3 Entonces Moisés Dijo Iré yo ahora Y veré Esta grande Visión Por qué Causa La zarza No se quema Viendo Jehová Que él Iba a ver Ahí En este Capítulo Recién Se vuelve A mencionar A Jehová Viendo Jehová Que él Iba a ver Lo llamó De en medio De la zarza Y le dijo Moisés Moisés Y él dijo Eme aquí Le dijo No te acerques Quita tu calzado De tus pies Porque el lugar Que estás Tierra Santa Es ¿Qué era ese lugar? Santo ¿Por qué? Porque Dios Estaba en ese lugar Entonces Dios es Santo ¿Verdad? Y entonces Dios le dice Yo soy El Dios De tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Moisés Se cubrió El rostro Y tuvo miedo De ver a Dios Y más adelante Moisés Le pregunta A Dios En el versículo 11 dice En el 13 Dice Dijo Moisés A Dios He aquí Que llego Yo A los hijos De Israel Y les digo El Dios De vuestros Padres Me ha enviado A vosotros Si ellos Me preguntaren ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? ¿Por qué hace Moisés Esta pregunta? Porque los israelitas Ya tenían Varios dioses Cuando ellos Cuando Abraham Salió De la tierra De Tare Ya cargaban Otros dioses Cuando Jacob Salió De la familia De Labán Él cargaba Dioses Guardados Nunca se deshizo Y Jacob Y Jacob Se encontró Con Esaú Y nunca Se deshizo De los dioses Después En Betel Le dice A la familia A ver Denme los dioses Que ustedes Tienen Y todo el mundo Fue sacando Por aquí Tengo un dios Egipcio Por aquí Tengo El dios Del dinero Por aquí Tengo el dios De la fama Por aquí Tengo el dios Del Del placer El dios Del trago El dios Del orgullo Y sacaban Todos los dioses Entonces cuando Moisés Se encuentra Con dios Dice Bueno ya sé Ya está bien Tú eres dios Pero cuál Dios Le pregunta Moisés Y dios Le responde Le dice Respondió dios A moisés En 3 14 Yo soy El que soy Y dijo Y dijo Así dirás A los hijos De israel Yo soy Me envió A vosotros Como Como se llama El señor Yo soy Que la palabra Original es Lo que usted Vio al principio Y H W H Los Las personas Los judíos Y los historiadores Coinciden en que Una traducción Exacta Más exacta Del nombre De dios Es Yahweh No es Jehová Es Yahweh No es La palabra Jehová Es Esas letras Que usted ve allí Y le han puesto Sílabas De la palabra Adonai Pero no es Esa la pronunciación Original Es Yahweh Repita conmigo Con temor Y Con temblor Yahweh Ese fue el nombre Con el que se definió Dios Y ese nombre Aquí le dice Dile a Israel Yahweh Me envió A ustedes Y en el 15 dice Además Dios le dijo A Moisés Así dirás A los hijos De Israel Yahweh O Jehová El Dios De vuestros padres El Dios De Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Me ha enviado A vosotros Este es Mi nombre Para siempre Con él Se me recordará Por todos Los siglos Ve y reúne A los ancianos De Israel Y diles Jehová Yahweh El Dios De vuestros padres El Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Me apareció Diciendo Más adelante En el En el En el versículo 18 Dice Oirán tu voz E irás tú Y los ancianos De Israel Al rey de Egipto ¿Quién era el rey De Egipto? Faraón Y le diréis Jehová El Dios De los hebreos Nos ha encontrado Por tanto Por tanto nosotros Iremos ahora Camino de tres días En el desierto Para que ofrezcamos Sacrificios A Jehová Nuestro Dios Si usted Se da cuenta En este texto ¿En qué pone Énfasis el Señor? En su nombre Y una y otra vez Pero verás Dirás bien Mi nombre es Tal Que me conozca Los hebreos Que me conozcan Mi pueblo Que me conozca Mis enemigos Que me conozcan Yo en este texto Encontré dos cosas Importantes Encontré primero Lo que significa El nombre del Señor Y usted lo puede ver Yahweh O Jehová Latinizado A nuestro idioma Significa Yo soy El único Que es por sí mismo Yo soy El que existe Sin que nada Me haga existir Yo soy el que hago Que las demás cosas Existan Nada me hace existir A mí Yo existo Yo soy Yo soy Dice el Señor Yo hago que el resto Existan Él hace que Usted y yo Estemos aquí sentados Si de repente Dios nos borrara De su mente Usted Desaparecería De esa silla Él hace que usted Y yo Existamos Amén Él hace que esto Sea así La otra cosa Que yo encuentro aquí Es que Dios Estaba insistiendo En que se conozca Su nombre ¿Por qué cree que Dios Quería que se conozca El nombre? Dios quería hacer De su nombre Un nombre Grande Hasta esa época El nombre De Jehová Era igual Que cualquier otro Dios Todo el mundo Tenía Si yo tengo A Refain Yo tengo A Cera Yo tengo A Diana Yo tengo A Jehová Así era el nombre De Dios Para esa época Y Dios dijo Yo voy a hacerme Un gran nombre Y para eso Inclusive A Egipto A Faraón Le dice Para eso Te he puesto Para hacerme Un gran nombre ¿Y usted cree Que Dios Se hizo un gran nombre? ¿Qué piensa usted De alguien Que es capaz De partir el mar En dos? ¿Es grande o no? ¿Qué piensa De alguien Que es capaz De poner Una columna De fuego Delante de su pueblo Y guiarlos? ¿Es grande o no es grande? ¿Qué piensa usted De alguien Que es capaz De transformar El río Más grande Del mundo En sangre? O el segundo Más grande ¿Es grande O no es grande? ¿Qué piensa usted De alguien Que es capaz De ir En una nación Y tomar La vida Solo de los Primogénitos Varones? ¿Es grande O no es grande? ¿Es grande O no es grande? De repente El nombre De Dios Pasó de ser Casi nada A ser El único Dios Que hace Estas cosas Dios Se hizo Un gran Nombre Y costó Muchas vidas Muchos sacrificios El nombre De una persona Define Su fama Repita Conmigo El nombre De una persona Define ¿Quién es Él? El nombre De Jehová Se hizo Grande En esa época Y poderoso Y santo De repente Dios hizo un arca Alguien toca el arca Y muere Porque no la hizo Como Dios quería Entonces su nombre Es Santo Santo Limpio Y entonces Entonces Dios se hizo Un gran Nombre Cuando Usted Tiene el Nombre De Dios Lo que está Es usando La fama De Dios Avancemos Por favor El nombre Es ¿Usted sabe Qué significa Jesús? Alguien dice Dios Salva Pero no Jesús no significa Dios Salva El nombre De Jesús Significa Jehová Salva No cualquier Dios A veces Nosotros Pasamos diciendo El Señor El Señor ¿Se acuerda De la época De Eliseo? En la época De Eliseo Habían Dos grupos Principales Los que le seguían A Baal Y los que le seguían A Jehová Y Eliseo decía Por fin Defínanse ¿Quién es? O Baal O Jehová Pero Baal ¿Sabe lo que significa? La palabra Baal Significa Señor Entonces Moisés Lo que estaba Elías Decía ¿Quién es Dios? ¿El Señor O Jehová? Yo le pregunto A usted ¿Quién es Dios? ¿Señor O Jehová? ¿Cuál es El nombre De nuestro Dios? Jehová Hasta en las Biblias Ya están borrando eso Ya no ponen Jehová Tal vez usted Tiene una Biblia Que ya no dice Jehová Dice El Señor El Señor Es que tenemos Mucho respeto Pero si no Conocemos El nombre De Dios Por eso Es que la gente Dice Todas las religiones Nos llevan A Dios ¿Si? Todos los caminos Llevan a Roma Y todas las religiones Llevan a Dios Eso dice Pero el Señor No El Señor Se hizo un nombre Diferente a los demás Santo Limpio Puro Y ese nombre Es el nombre De Jesús Por ahí En Isaías Decía Vendrá un Un niño Y se llamará Emanuel Que significa Dios con nosotros ¿Quién de aquí Alguna vez ha orado Yo te bendigo En el nombre De Emanuel? ¿Alguien ha hecho Esa oración? No Porque hay un nombre En el que podemos Ser salvos El nombre De Jesús Jesús Y eso significa Jehová Salva No Nuestro Dios No es el mismo Dios De allá de la esquina De al frente Nuestro Dios No es un Dios El mismo Dios De 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 San Francisco No es el mismo Dios Nuestro nombre Nuestro Dios es Jehová No es el mismo Dios Y por eso Él tiene un nombre Para Diferenciarse Dice En Mateo 1.21 Dice Y dará a luz Un hijo Y le llamarás Por nombre Jesús Porque Él salvará A su pueblo De sus pecados Ahora Hay gente Que dice Pero en el Nuevo Testamento No se menciona El nombre De Jehová ¿Se ha dado cuenta De eso? Los que han leído La Biblia ¿Se han dado cuenta De eso? Ya Yo me puse A pensar En la época De Jesús Era tan sagrado El nombre Que la gente Evitó decirlo ¿Por qué evitaban Decirlo? Porque el nombre Era Santo Y la palabra Decía que el que Toma el nombre Del Señor En vano Dios no lo tiene Por inocente Entonces la gente Dejó de usar El nombre De Dios Pero lo dejó De usar Mal ¿Por qué? Porque en lugar De santificarse Para usar El nombre De Dios En lugar De limpiarse A sí mismos Decir Bueno ahora Si voy a Ayunar A buscar Al Señor ¿Sí? Para poder Llamarlo Y clamar A Jehová En lugar De hacer eso Ellos dijeron Mejor No ayuno Mejor no oro Y le voy a decir Mi Dios Dios mío Papito Dios Como dicen por ahí El flaco Tú me ayudas ¿Sí? Y Pero en esa época Vino Jesús ¿De qué lo acusaron A Jesús? De hacerse a sí mismo Dios Decían Tú te haces Igual A Dios Y aunque usted No lo crea En el Nuevo Testamento Jehová Está mencionado Una Y otra Y otra Y otra vez Solo en el libro De Juan Le voy a leer Rapidito Dice Jesús Le dijo A la samaritana Le dijo Yo soy El que habla Contigo O sea O sea Le dijo Jehová El que habla Contigo Pudo haber dicho Cualquier cosa Pudo haber dicho Ese profeta Del que tú hablas Es la persona Que está parada Frente a ti Que no es lo mismo Que decir Yo soy Porque ese era Yahweh Jehová Cuando Jesús Caminaba sobre el agua Y la gente temía Él dijo Jehová Yo soy No temáis Decía Jehová El pan de vida Yo soy El pan de vida Jesús decía Jehová La luz del mundo Yo soy La luz del mundo En Juan 8 24 dice Pero si no creéis Que yo soy En vuestros pecados Moriréis Si no creéis Que Jehová En vuestros pecados Moriréis Cuando a Jesús Le dicen Y tú ¿Quién eres? Jesús dice De cierto Les digo Antes que Abraham Existiese Yo soy ¿Está bien dicha La frase? ¿Qué piensa usted? Si usted le dijera Si usted quisiera Decir la misma frase Diría Antes De que Moisés Viviera Yo ya era O Yo ya Yo ya vivía Antes que Moisés Pero Jesús dice Antes que Moisés Fuese Jehová Y por eso Lo mataron Por eso Lo acusaron Y lo mataron Jehová La puerta Jehová El buen pastor Jehová La resurrección Y la vida Jehová El camino La verdad Y la vida Crean que Jehová En el padre Y el padre En mí Jehová La vid verdadera Cuando lo vinieron A acoger A Jesús Preso Dice A quien Buscan A Jesús De Nazaret Y el que fue Lo que respondió Jehová Y pa Cayeron los soldados Asustados Por la autoridad Del nombre De Dios Porque nadie Lo mencionaba Como él Lo mencionaba Jesús lo usó Una y otra vez Avancemos Por favor Ya se me acaba El tiempo Esta es la parte Buena Por fin Amén El Señor Jesús Él sabía Él usaba El nombre De Dios Y sabe Que Dios Tiene Prioridades ¿Cuál cree Que es la prioridad De Dios? La salvación De los perdidos ¿Cree usted Que esa es la prioridad? Yo por mucho tiempo Lo pensé así O tal vez Que el reino De Dios Se establezca Entre nosotros ¿Cree usted Que esa es la prioridad De Dios? Cuando Jesús Enseñó A sus discípulos A orar Puso todo En orden En prioridad Y en Lucas 11 2 Usted puede leer Dice Cuando ustedes Oren Cuando ustedes Pidan al Padre Cuando ustedes Hablen con Dios Decid Creo que todos Nos sabemos Padre Nuestro Que estás En los cielos La siguiente frase Es Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad El pan nuestro De cada día Dándoslo hoy Según esta oración ¿Cuál es la prioridad Del Señor? ¿Cuál es la prioridad? Santificar Su nombre Si hay algo De que uno puede Decir Esto es Lo más importante Es Señor Que tu nombre Sea Santificado ¿Qué significa Eso? Que tu nombre Sea limpio Apartado El Señor Decía En los que se Acercan a mí Yo me Santifico Cierta vez Cierta vez Unos sacerdotes Se acercaron Como quisieron Llevaron Una antorcha Y murieron Llevaron un fuego Que Dios No le había mandado Y el Señor Dijo En ellos Me santifico Para Dios La mayor prioridad Es Santificar Su nombre Repita conmigo Santificar Su nombre ¿Por qué? Porque Dios Es santo Y allí Es donde Nosotros Cometemos El mayor error Hace Un medio año Tal vez Un poquito más Salimos a predicar A la foch ¿Quiénes fueron A la foch A predicar? No a bailar A predicar ¿Quiénes se fueron A la foch Con la hermana Consuelito Estábamos ¿Quién más estaba? Isaac También se fue Yo Yo fui allá Y comencé A predicar Y le puedo dar Una estadística De cada Diez personas Que yo prediqué En la foch En los bares En las discotecas Foch De cada Diez personas Que prediqué En la foch Más de la mitad Eran cristianas Escúcheme bien Más de la mitad Eran cristianas Llegó Donde un señor Señor Vengo a hablarle De Jesús Dice No pero si yo Le tengo a Cristo En mi corazón Yo dije Aleluya Padre Encontré Un hermano Mío aquí Si Y que hace Por aquí También está Predicando No dice Este es mi local Una licorera Digo Señor Pero usted Vende trago Licor Es que tengo Que pagar El arriendo Es que tengo Que hacer Plata Ah o sea Que Dios Es el Dios Que bendice Las licoreras Será eso Cierto Llegué a otro bar Y estaba un tipo Sentado Y comencé A hablarles De Dios Y estaba Con Giovanotti Y comenzamos A hablarle De Dios Y el dijo Yo también Soy cristiano Yo también Soy cristiano Salud Yo soy cristiano Yo asisto A una iglesia Dice Yo asisto A una iglesia Soy cristiano Le digo Ah que chévere Usted y su esposa Son cristianos Dice Ella no es mi esposa ¿Y dónde está su esposa? Está en la casa ¿Y qué hace Con ella abrazado? Es una amiga Dice Pero ella también Es cristiana Ella también Es cristiana Y así me pasé Toda la noche Entre muerto De las iras Y entre Partido el corazón Toditos La mayoría De los que fue A predicar Eran cristianos Que estaban Dándose la gran vida Y cuando usted Y yo Decimos Que somos cristianos Estamos poniendo El nombre De nuestro Cristo Sobre nuestra cabeza Yo hasta ahora Hasta ahora Le digo Ya tengo 14 años Y no puedo decir Así libremente Yo soy cristiano Porque cristiano Significa Cristo pequeño Me dicen ¿Y usted De qué religión es? Yo digo Yo creo en Jesús Yo le sigo Yo le sigo a Jesús Pero es de una religión Evangélico No, no soy Evangélico Yo creo en Jesús Pero a veces Uno se llena la boca Diciendo Yo soy cristiano Y cuando uno Se llena la boca Diciendo Yo soy cristiano La gente La gente dice Ah, él es De Cristo Y entonces Cuando la gente Ve Su vida Y mi vida Dice Es que así Son los cristianos Así han sido Pues Si dice Si este cristianito Me estafó En una empresa Si ese cristianito Es el más vago De todo el curso Ese cristianito Que está atrás Solo pasa predicando Pero de estudiar No estudia nada ¿Ha oído Esos testimonios? Yo estoy cansado De esos testimonios Cansado Donde quiera que voy Es lo mismo Lo mismo Escucho eso Y se me revuelven Las tripas ¿Por qué? Porque el nombre De nuestro Dios Es santo Mire Ahí hay un texto De Ezequiel En el libro De Ezequiel Dios habla Acerca De De su pueblo Su pueblo Fue Fue Vino Nabucodonosor Y acabó Con el pueblo Derribó La ciudad De Jerusalén Llevó A la gente Cautiva A los jóvenes Los castraron Se los llevaron A Babilonia Y en Ezequiel 36 Dice Vino a mí Dios le habla A Ezequiel Vino a mí Palabra de Jehová Diciendo Hijo de hombre Mientras la casa De Israel Moraba en su tierra La contaminó Con sus caminos Y con sus obras Como inmundicia Demenstruosa Fue su camino Delante de mí Y derramé Mi ira Sobre ellos Por la sangre Que derramaban Sobre la tierra Porque con sus ídolos La contaminaron Les esparcí Por las naciones Y fueron dispersadas Por las tierras Conforme a sus caminos Y sus obras Les juzgué Cuando llegaron A las naciones A donde fueron Profanaron Mi santo nombre Diciéndose De ellos Estos son Pueblo de Jehová Y de la tierra De él Han salido Pero he tenido Dolor Al ver Mi santo Nombre Profanado Por la casa De Israel Entre las naciones A donde fueron Por tanto Dile a la casa De Israel Así ha dicho Jehová el Señor No lo hago Por vosotros O casa de Israel Sino por causa De mi santo Nombre El cual Vosotros Profanasteis Entre las naciones A donde habéis Llegado Y santificaré Mi gran nombre Profanado Entre las naciones El cual Profanasteis Vosotros En medio De ellas Y sabrán Las naciones Que yo Soy Jehová Dice Jehová El Señor Cuando sea Santificado En vosotros Delante De sus ojos Ahora Yo le pregunto Con todo El temor ¿Cómo Está el nombre De Dios Entre su familia? ¿Qué piensan Los que le rodean A usted De usted? ¿Qué piensa De usted Su mamá Sus hermanos? ¿Qué piensa De usted Sus compañeros De la escuela Del colegio? ¿Qué piensan De usted? ¿Cómo Está el nombre De Dios? Sabe que Ayer Yo Escuché Esto De un Pastor Decía Santificar Significa Demostrar Que Él Es Santo Usted Y yo Tenemos Una misión En este Mundo Y la primera Misión Que tenemos Es Santificar El nombre De Dios Santificarlo ¿Y cómo Hacemos eso? Demostrando Que Dios Es Santo ¿Y cómo Podemos Demostrar Que Dios Es Santo? Con nuestra Vida La gente No le va A creer A usted Las palabras Ven A mi Iglesia Si Que Dios Es Bueno Ven A mi Iglesia Todos Somos Chéveres Y el Compañero De la Escuela Le va A decir Todos Somos Chéveres Como Tú ¿Cómo Está el Nombre De Dios En nuestra Casa? ¿Qué Dice Su Mamá Cuando Usted Viene A la Iglesia Le Dice Vaya Vaya Mijita Pronto Vaya 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 Porque Cada Vez Que Va Cuando Regresa Es Una Mejor Hija Le Dice Eso Si Le Dice Eso Amén Amén Gloria A Dios Ahí Si El Nombre Santificado En la Medida En que Su Vida Y Mi Vida Reflejan La Santidad De Dios Es Así Como La Gente Ve A Dios Decía Jesús En Mateo 5 16 Creo Que Estamos Pasemos Al Siguiente Jesús Decía En Mateo 5 16 Así Alumbre Vuestra Luz Delante De Los Hombres Para Que Vean Vuestras Buenas Obras Y Glorifiquen A Vuestro Padre Que Está En Los Cielos ¿Qué ¿Qué es Lo que Ve La Gente En Nosotros Las Buenas Intenciones Las Buenas Palabras Las Buenas Obras Y Si Ven Buenas Obras En Usted Y En Mí ¿Qué Hace La Gente Glorifica A Dios Y Usted Y Yo Cumplimos Nuestra Misión En La Tierra Repita Conmigo Mi Misión Aquí En La Tierra Es Santificar El Nombre De Mi Dios Amén Cuando Uno No honra El Nombre Cuando Uno Dice Ser Cristiano Pero Vive Como Si No Fuera Cristiano Está Tomando Su Nombre En Vano Y No Lo Está Santificando Cuando Uno Habla Mal De Otros Cristianos Uno También Está Deshonrando El Nombre De Dios Yo Puedo Ver Que El Hermanito Está Haciendo Algo Mal Tengo Que Acercarme Y Hablar Con Él Porque Si Voy Y Hecho El Chisme Con Cualquier Otra Persona No Es El Hermanito El Que Queda Mal Es Dios El Que Queda Mal Aprenda Eso Entonces Uno Tiene Que Guardar El Nombre De Dios Guarde Las Espaldas Del Pueblo De Dios Guárdelas No Hable Por Hablar Muérdase La Lengua Cuando Vea Algo Que Está Incorrecto Acérquese La Persona Hable Con Ella Pero Lo Peor Que Puede Hacer Es Decir Algo Que Está Incorrecto Espaldas Aunque Usted Tenga La Razón Me Escuchó Bien Aunque Tenga La Razón Jesús Fue El Ejemplo De Cómo Honrar El Nombre De Dios Mire Jesús Caminaba Y Los Demonios Decían Tú Eres El Santo De Dios Si No Sea Que Alguno De Nosotros Caminamos Y Un Demonio Diga Ven Conmigo Vámonos A La Foch No Que Cuando El Enemigo Lo Vea Usted Diga Tú Eres El Santo De Dios Tú Eres La Santa De Dios Que Su Vida Sea Un Reflejo De La Santidad De Dios Mire Cuando Pilatos Habló Con Jesús Se Lavó Las Manos Y Dijo Me Lavo Las Manos De Este Justo Pilatos No Sabía Nada De Religión Y Reconoción Justo Los Ladrones En La Cruz Decían Tú Una Razón Pero Él No Ha Hecho Nada Malo Yo A mí También No Me Gusta En Internet Saben Unos Cartelitos Que Dicen Ser Cristiano No No Significa Que Soy Perfecto Significa Que Que También Soy Un Pecador Me Parece Que Está Incorrecto Porque Ser Cristiano Significa Que El Santo Vive En Usted Amén El Santo Vive En Usted Ser Cristiano Significa Que Usted No Se Conforma A Ser Un Pecador Que Usted No Se Conforma No Dice No Es Que Soy Cristiano Pero No Soy Perfecto Porque El Señor Dijo Ser Santos Como Vuestro Padre Que Está En los Cielos Ser Perfectos Como Vuestro Padre Que Está En el Cielo Es Perfecto ¿Cuál Es el Mandamiento Ser Perfecto Jesús Decía Quien Me Redargulle De Pecado Quien Puede Sacarme Algo En Cara Así Tiene Que Ser Su Vida Y Mi Vida Es Triste Es Triste Porque La Aquí Tenemos Cola Que Nos Pise Amén Algunos Dios Los Bendiga Algunos Que Luchan Los Que Se Levantan Los Que No Se Conforman Por Por Esos 50 Justos Dios No Nos Consume Si Por Esos 50 Justos Jesús Decía Yo te He Glorificado En La Tierra He Acabado La Obra Que Me Diste Que Hiciese Padre Glorifícate Dice He Manifestado Tu Nombre A Los Hombres A Los Hombres Que Del Mundo Me Diste Que Les Manifesto El Señor A Sus Dis Dis Típulos Su Nombre Tuyos Eran Y Tú Me Los Diste Mire Cuando Usted Se Santifica La Gente Aunque Le Critique Quiere Ser Como Usted Cuando Usted Camina En Integridad El Ladrón Puede Burlarse Y Decir Ve Ese Tonto Que No Roba Pero Por Dentro Dice Ay Como Yo Fuera Así Es Cuando Usted Se Santifica La Gente Quiere Seguir Al Señor Cuando Usted No Se Santifica La Gente Le Huye Al Señor Dice En Hebreos Por Lo Cuál Hebreos 12 Tal Vez Está Si Ahí Está Hebreos 12 Del 12 Al 14 Dice Por Lo Cuál Levantar Las Manos Caídas Las Rodillas Paralizadas Hacer Sendas Derechas Para Vuestros Pies Para Que Lo Cojo No Se Salga Del Camino Sino Que Se Ha Sanado Seguir La Paz Con Todos Y La Santidad Sin La Cual Nadie Verá Al Señor Repita La Última Frase Conmigo Y La Santidad Sin La Cual Nadie Verá Al Señor No Solo Está Hablando De Usted Y Yo Si Yo No Vivo En Santidad Mis Hijos No Verán Al Señor Si Yo No Vivo En Santidad Mis Hermanos Nunca Se Van A Convertir Al Señor Si Yo No Vivo En Santidad Mis Primos Nunca Van A A A Si Yo No Vivo En Santidad Mi Mamá Tiene Un Destino Echado Para Para Abajo Mi Papá Se Iría Al Infierno Porque Sin Santidad Nadie Ni Usted Ni Los Que Le Rodean Verán Al Señor Pero Con Santidad Lo Verán Estamos Llamados A honrar A Dios Con Nuestras Palabras Con Nuestros Con Nuestras Victorias Cuando Estamos En Dificultades Darle A Dios Un Tiempo En Nuestras Vidas Honrarle Al Señor Diciendo Mire La Gente Puede Pensar Que Esta Reunión Es Barata O Es Importante Solamente Viendo A qué Hora Llegamos Al Culto Si Todo El Mundo Llega Tarde Si Si En Su Familia Le Ven Y Esta Semana Te Vas A La Iglesia No Como Que No Tengo Ganas Que Van A Pensar Ese Dios Que Tiene No Vale Para Nada Pero Si Usted Le Honra Si Usted Dice Voy Puntual Voy No Voy A Faltar Es La Prioridad En Mi Vida En En Familia Va a Ver eso Y va a honrar a Dios Póngase de pie Yo quisiera Quisiera que nos acompañe Cleber Yo quisiera que usted le diga al Señor No hacen falta instrumentos lo que el Señor quiere oír es su boca Señor mi vida es para honrarte Señor si yo camino tus caminos mi familia se convierte Señor si yo te pongo en primer lugar mis amigos serán salvos Señor si yo vivo una vida de santidad tu nombre será glorificado si hay algo en mi corazón el anhelo de mi corazón es que tu nombre sea famoso Que otros te conozcan Señor Perdón Señor por ser de mal ejemplo Perdón porque muchas veces me he quejado de la iglesia me he quejado Al final no me quejo de las personas me quejo de ti Señor perdóname Perdóname Señor cuando Yo he deshonrado tu nombre haciendo cosas que otros ven en mi y dicen ese es un cristiano así son los cristianos Jesús tú eras perfecto y santo y somos llamados a honrarte a ti Señor Gracias Señor Porque solo en el nombre de Jesús hay salvación Gracias porque en tu nombre mis pecados pueden ser perdonados Yo quisiera ver las manos de las personas que vienen por primera vez a este lugar Si usted ha venido por primera vez o segunda vez Alguien lo invitó yo quisiera que levante su mano Una mano Dios te bendiga Otra mano allá atrás Dios te bendiga Jovencito Dios te bendiga Otra mano por allá Las personas que levantaron la mano yo les invito Pase acá adelante vamos a hacer una oración Donde usted va a reconocer a Dios como su salvador Le invito Yo sé que usted le da un poquito de recelo pasar Pero esta es la oportunidad de conocer a ese Dios Tal vez nunca más pueda hacerlo Tal vez no tenga otra oportunidad Tal vez nunca más pueda De verdad conocer a Dios Este es el día de salvación Si usted ha sentido que su vida está llena de pecado Si usted ha sentido que Que no está bien lo que usted hace Que no trata bien a sus padres, a su familia Si usted quiere cambiar Yo le invito Pase acá adelante Vamos a hacer una oración Alguien más tal vez Por aquí vi una mano de alguien Si usted quiere conocer a nuestro Señor Jesús Aquel que nos amó A pesar de lo que somos Pase acá adelante por favor Venga Le ruego aproveche Aproveche Este es el día De su salvación Alguien más Usted ha escuchado hoy que Dios es santo ¿Verdad? Han escuchado eso Y Han escuchado que Dios es justo ¿Verdad? Y que Si Él nos juzgara En este día Nos encontraría culpables De nuestros pecados ¿Sabía eso? Pero también usted debe haber escuchado Que Dios nos amó tanto Que envió a su Hijo Como pago de nuestros pecados Como pago de cada cosa Que hicimos mal Él Fue a la cruz Y murió Y sufrió allí Por ti y por mí Y murió en esa cruz Pero no se quedó muerto Sino que resucitó De entre los muertos Y ahora es el Señor De todo el universo Para poder acercarnos a Dios Lo primero que uno tiene que hacer Es reconocer Quien es Él Y quienes somos nosotros Yo quisiera que usted Cierre sus ojitos Y vamos a hacer una oración Y reconozca Dios Tú eres santo En ti no hay maldad Tú eres bueno Señor Y eres poderoso Yo en cambio Soy un pecador He fallado muchas veces He hecho muchas cosas malas Soy culpable Señor Pero hoy Entiendo que Jesús Me amó Y que murió en una cruz Repita conmigo Jesús murió en una cruz Por mis pecados Y pagó toda mi deuda Él sufrió En mi lugar Y hoy estoy agradecido Pero se levantó De entre los muertos Y ahora vive Para cambiar mi vida Para llenar mi corazón Para darme esa vida Para darme esa vida Santa Que Él tiene preparada Para mí Señor Jesús Tu nombre significa Jehová Jehová salva Yo te acepto como mi salvador De ahora en adelante Tú eres mi Dios Te seguiré todos los días De mi vida Mi confianza está en ti Señor Amén Amén Les invito Acompañen a mi amigo Pablo Que está acá con una banderita Tiene un librito para ustedes Les va a dar unas recomendaciones Yo quisiera que usted pudiera cantar conmigo Yo quisiera que usted pudiera darle honra Al Señor con su boca Con sus palabras Vamos a cantar esa canción Que dice Cuán grande es Él Pero Usted cuando la cante Piense Yo voy a poner esto En mi vida Que mi vida demuestre Cuán grande es Él Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Con mi vida verán Señor Que Tú eres grande Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Que eres poderoso Cuán grande es Dios No me conforme No me conformo a ser un cristiano Mediocorco Quiero darle gloria Quiero darle gloria Mi vida está hecha Para glorificarte Cántale cuán grande Tú eres grande Señor Tú eres grande Señor Él es Dios Eres grande Y todos lo verán Cuán grande es Dios Día a día Él está El tiempo está En Él Principio y el fin Principio y el fin La dignidad Cántale cuán grande es Dios Espíritu Cordero y el león Cordero y el león Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Todos lo verán En mi vida Que Tú eres grande Señor Que Tú eres grande Señor Mi vida te va a dar otra Señor Como vivo Santo Es Dios Santo Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Cordero y el león Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Cordero y el león El corazón entró en mi corazón Con ganas y ganas y ganas Yo hago un compromiso De no conformarme A la mediocridad Hago un compromiso De demostrar con mi vida Que tú eres santo Santificado sea tu nombre Amén Con agradecer Con agradecer El corazón Con agradecer Con agradecer Adiós